Te invitamos a nuestro taller Tinkering Leaks, los niños aprenden creando innovando, que tiene como objetivo que niñas y niños aprendan haciendo mediante proyectos de ciencia, tecnología e ingeniería. Algunas de las habilidades desarrolladas en este taller son innovación, solución creativa a problemas, lógica, perseverancia, actitud positiva a fracaso y trabajo en equipo. Para consultar más información y para adquirir los boletos de tu hija o hijo, ingresa a tinkering.com.mx Nos vemos para crear e innovar y lo más importante, para divertirnos.